¿Cuál es el aparato más viejo que usted conserva en su casa? A ver Mi suegra Mientras tanto en el Tok Tok Cuando por primera vez mi hija me está ganando en la discusión Si vas a hacer trampa lo bien Capa 1, cállate, las cuernudas no pita Te queremos aunque seas Scorpio Asco No, mentira Todos los signos son muy buenos, pero el mejor es Acuario Una amiga de mi mamá ¿Me lo apartas para mi hija? Oye, yo pensé que antes la que tú llegas y te decía Oye, me gustas mucho, ahora me lo apartas ¿Y te gustó mi regalo? Mi compa A ver No, se va a ca... Mientras tanto en el Discord del Rando El de un niño ya lo iba a estrenar Tan lindo Pero más triste es que World se cierre sin haber guardado barro No puede ser el gatito No puede ser el gatito El que trabaja No era deslactosada No, no, amigo, si soy yo soy ese Yo soy ese ¿Cómo que no era deslactosada? Ya basta, Freezer Si Juan ha vivido 12 décadas y Adelaida 4 lustros ¿Cuántos millones tiene de Juan en el banco? A ver, a ver, buena pregunta Buena pregunta Apenas vamos a ver las respuestas Ninguno, todos pertenecen a Adelaida Ah, ya Cuánta razón La venganza nunca es una opción Es la solución Así es Ay, ay, ay Ay, 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 balazos, balazos, balazos ¿Y quién se supone que eres? Soy la venganza Mientras tanto Hola, mi amor ¿A qué hora nos vemos? No, chicos No, no, amigo Shakira saliendo de pagar una vuelta de 7 millones de euros Yo, después de ver que Spotify me cobró Mis únicos 129 No, amigo Si soy, soy ese ¿Cómo que, cómo que ya? ¿Cómo que me los cobró todos? Para la semana, banda ¿Y eres bueno en el billar? Mi compa Pero no avisan A ver Ah, si le sabe A ver ¿Repogió a tu historia? ¿Para dónde tan linda? Ay, 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 ay Mi cara cuando me rasuro los Y me llega a un 100 bits ¿Cómo? Tengo más fantasías económicas No No, amigo, qué miedo No, chicos Soy ese Ok No lo he entendido Qué asco Qué perro asco Habla igual que Mairisaurus No No Muchacho El diablo No Oye, ese ¿Cómo? ¿Cómo? No sea asqueroso, ¿no? No Hice algo peor, amor ¿Qué hiciste, amor? ¡WhatsApp! Te hice un cast Ay, no, qué feo No Me bloqueaste ¿Qué es eso? Por Dios El cómo tan muchacho ¿Cómo tan muchacho? ¿Cómo tan muchacho? Ay, no Hubo un tiempo que siempre decía ¿Cómo tan muchacho? No No Ya Ahora me Mientras tanto Ahora me perturba Amor, me voy a bañar Foto 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 Bueno, entonces, pues Toma Para que deje de ser Espectador Ay, 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 ay Oye, bro ¿Así está bien? Me sentí que... No, no, no A ver, a ver, a ver A ver Está bien, bro Me sentí que... ¿Qué acaba de pasar? Son los amigos de ustedes Oh, my God Del micro Al metro Basta Ay, ay Llegó la innovación El futuro cada día más cerca Llegó la tecnología El futuro es hoy Viste, viejo Adivina el famoso Por su corte de cabello A ver Billy Eilich ¿Cómo se llama esa chica? Billy Eilich Ajá La roca ¿Cuál es la roca? ¿Cómo? Pero, ¿se parece mucho? En otra round Dice la panisera Que también dice No, se parece demasiado ¿Cuál es el aparato más viejo Que usted conserva en su casa? A ver Mi suegra Le trajo a la cariñosa Mamá causa polémica Por regalo de cumpleaños Oh, oh, oh La mujer generó una oleada de críticas Cuando reveló que el obsequio para su hijo Era una bailarina Soy Maxi Hola ¿Qué hubo? ¿Cómo que qué hubo? Dime Hola, mi vida ¿Cómo estás? Hola, amor de mi vida ¿Cómo estás? Emoji Enamorado Enamorado ¿Qué te importa? Un bronce me dice a mí Ay, no, por favor A mí no me saludes Me das asco El whatsapp What's up What's up Doctor Buenos días Le hablamos del hospital ¿Es usted familiar de Gabriel López? Sí Pues ya no Ay, no, qué feo caso Estoy basado Hola, mi nombre es Diego Y este es mi primer trabajo Ajá Hola, me llamo Ay, no, qué le pongo ¿Es el mismo señor? No, amigo Pobrecito ¿Es el mismo señor? Pues no lo reconocibo Yo pensé que era otro tipo Ay, no En serio Hay gente que lleve tanto Que se pone así O sea, que Que se tira así ¡Suscríbete al canal!